¿Qué hora será? ¿Por qué me tengo que ir? Sabes que empieza a llamar Y yo no sé qué decir Porque hay veces que se da cuenta Y más si es tarde Y nadie le contesta Me dice no te tardes Me pregunto cuándo llega Si contesto no puedes hablar Sabes que no te puedes escuchar Que llevamos mucho tiempo ya Y el tiempo se nos está acabando Por eso siempre aprovechamos el momento Cuando se da Y yo sé que en realidad quiere quedarse Cuando se va Si contesto no puedes hablar Sabes que no te puedes escuchar Que llevamos mucho tiempo ya Y el tiempo se nos está acabando Dime hasta cuándo estaremos pendientes ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿Hasta cuándo tendré que pensarte Justo cuando ando con ella? De mi mente tienes que salirte Vine a decirte que no es saludable El que me gusta y tanto en ti perderme Que no esté bien pero lo bien que sabe Vuelvo y repito aunque digo no vuelve a pasar Llegamos a la cama y me suele negar Minutos antes de volverse a entregar No sabe cuánto esto nos vaya a durar Por eso siempre aprovechamos el momento Cuando se da Y yo sé que en realidad quiere quedarse Cuando se va Si contesto no puedes hablar Sabes que no te puedes escuchar Que llevamos mucho tiempo ya Y el tiempo se nos está acabando Y perdiendo Y mientras pasas te voy manipulando Queriendo con fuego jugando Y si supiera lo que estamos haciendo en mi cuarto Déjame hablarte Creo que tengo que marcharme Porque es muy tarde Bebé pero antes De mi mente tienes que salirte Vine a decirte que no es saludable El que me gusta y tanto en ti perderme Que no esté bien pero lo bien que sabe Vuelvo y repito aunque digo no vuelve a pasar Llegamos a la cama y me suele negar Minutos antes de volverse a entregar No sabe cuánto esto nos vaya a durar Por eso siempre aprovechamos el momento Cuando se da Y yo sé que en realidad quiere quedarse Cuando se va Si contesto no puedes hablar Sabes que no te puedes luchar Que llevamos mucho tiempo ya Y el tiempo se nos está acabando Joder El Capitán Yandel Fino, fino, fino como el Haze Y el Candy Música